I don't know Cuando te acercas Tu honor despierta Fireworks en mí Best of gold Es lo que sentimos Desvestirnos Higher love Al fin Tú dices que no Que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy Apostándolo todo contigo No digas que no Si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy Dame un beso que no sea de amigos Quéreme como te quiero Empecemos de cero a dar el corazón Quéreme no tengas miedo A mí también me he lastimado sin razón Quéreme te soy sincero Yo nunca he amado tanto como hoy Quéreme Vivamos el momento Oh noCDY No Quédate hoy a todas Tienes Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy apostándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigos Quiereme como te quiero, empecemos de cero a dar el corazón Quiereme, no tengas miedo, a mí también me has lastimado sin razón Quiereme, te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Quiereme, no tengas miedo, a mí también me has lastimado sin razón Quiereme, no tengas miedo, a mí también me has lastimado sin razón Quiereme, te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Quiereme, no tengas miedo, a mí también me has lastimado sin razón Quiereme Quiereme Gracias.